Seguimos junto a Yanira Torres y se una a nosotros Luisón Torres, padre de Yanira. Además, vamos a tener otras entrevistas de personas que han trabajado contigo, entre ellas el salsero nicaragüense Luis Enrique. Así que vamos a ver. Bueno, yo le digo el gasparín, porque él viene a Puerto Rico 200 veces y hace su espectáculo y no llama a los amigos. ¿Qué es bueno? ¿Sabes? Ese es Luis Enrique, nuestro querido y gran compañero, hermano, estamos hablando de trayectoria. De Yanira, pero trayectoria tenemos todo. Porque básicamente empezamos juntos en el ambiente y llevamos treinta y pico de años. Tú ya este primero con tu grupo. Y mira para allá. Y mira qué bonito. Venía pensando anoche que venía del vuelo. Qué bonito es lo que el arte y la música hace. Uno va conociendo gente. Hay gente que viene, viene, llegan, te tocan la puerta, entran, pasan y se van. Pero hay gente que se queda. Y a mí me sucedió algo interesante. Desde que llegué a Puerto Rico, todo el mundo se ha quedado conmigo y yo me he quedado con ellos. La familia Torres, yo las conozco haciendo un disco que se llamó Luces del Arco, donde estaba Date un Chance. Y a mí se me ocurre pedir que me traigan unos seis cantantes para hacer como una especie de coro, que se escuchara una cosa grande. Y ahí conozco a Yanira. Y conozco más a Rafi. Yo no sabía que Rafi cantaba tan bien coro y demás. Es más, no sabía de los hispanos. Ahí es que yo me vengo a enterar más o menos de la cuestión de los hispanos. ¿De dónde venían estos dos muchachitos? Muchachos, una familia extra sumamente talentosa y musical. Y entonces eso, a través del tiempo, luego hicimos un disco más que se llamó Una Historia Diferente. Ahí volvimos a hacer los coros con Yanira y con los muchachos, con su hermano Ronnie Torres, haciendo la ingeniería, que fue, dicho sea de paso, uno de los discos que la gente utilizaba de cabecera para escuchar la mezcla y la sonoridad de las cosas. ¿Tú ya qué tal entonces esta familia? En aquella época. En aquella época. Estamos hablando del... Nada digital. No. Nada digital. No, chicos, cinta, dos pulgadas, Ronnie ahí cortando la historia. Bueno, en fin. Pero qué placer que me hayan invitado a esto, porque este tipo de cosas sí es necesario que uno las haga y yo no diga presente. Yo siempre he dicho, no esperen que la gente se muera para que le den un cariñito, le pasen la mano, te queremos, apreciamos tu trabajo, etc. Porque los colegas estamos para eso. Muy bien, bueno, y ahora sí queremos entrevistar a Guisón Torres. Bienvenido aquí a Paparazzi TV. Un placer inmenso estar con ustedes. Cuéntame, ¿qué se siente escuchar todas esas cosas lindas que dicen de tu hija? Es un privilegio enorme ser padre de un ser como este. Ay, Dios mío. Y a mí no solamente nos trajo una felicidad muy grande a la familia. Pues primero fue la menor y la única mujer. Todos los demás eran más jóvenes. Segundo, pues desde muy chiquita demostró que le gustaba la música y ella se la inventaba, yo no sé cómo. Se ponía una tiara, cogía un cepillo y su abrazo entre los bombillos empezaba a cantar desde chiquitita. Y pues siempre a tu hijo le esperaste de que le gustara, aunque era muy tímida. Pero gracias a Dios se ha desarrollado. Ha tenido mucho éxito. Ahora ya yo no soy el papá de Yanira. O sea, ya yo no soy... ¿Cómo es? Ya yo no soy la hija tuya. Ya tú. La hija de la de San Torre. Ahora soy el papá de Yanira. Eso jamás va a pasar porque papi es demasiado. Y siempre recibiste el apoyo de tus papás. O sea, siempre tuviste eso en tu mente. Sabemos que hay muchos padres artistas que dicen, bueno, yo no quisiera esta carrera para mis hijos. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? En un principio yo no lo hubiera deseado por las muchas cosas que tuve que pasar. Sobre todo los viajes que tenía estar lejos de la familia. Pero eventualmente empezó el mayor y en la misma iglesia cuando cantábamos paraban los reyes y seguían y empezaban a hacer armonías. Y así por el estilo salieron todos los cinco hijos, después los dieciocho nietos. Y luego los dieciocho nietos y todos con músicos cantaban. Ay, mi madre, son una familia muy musical. Yo entiendo que tiene que haber habido algún consejo que marcara la vida de Yanira que haya sido lo que la encaminó al éxito que hoy día tiene. No sé qué decirte yo. Yanira, ¿cuál tú entiendes que haya sido ese consejo? Yo te voy a decir algo. Fue su ejemplo. Su ejemplo y el de mis hermanos. la responsabilidad de él. Ahora mismo, él hace un... En diciembre, estuvo dos semanas hospitalizado con pulmonía bien grave porque él venía de Las Vegas, estaba enfermo, cogió mucho frío allá y le dio una pulmonía severa. Él tenía un show de los hispanos y él no fue al médico hasta que pasó el show de los hispanos. Por eso se empeoró. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y entonces, por su responsabilidad, hizo ese show con fiebre y todo. Y todo ese ejemplo, o sea, no me tiene que decir nada. De verdad que el ejemplo que me ha dado es tan grande y mis hermanos, mis cuatro hermanos han sido demasiado, de verdad, un ejemplo vivo. ¿Qué más palabra que eso? Claro está. Y en el caso de tus hijos, han tomado, ¿verdad? Tengo uno solo. En el caso de tu nene que trabaja, ¿verdad? Parte del entretenimiento quizás no es la música, pero te gustaría que quizás tus nietos, por ejemplo, siguieran también esa carrera. Bueno, cuando lleguen, pero mi hijo canta, mi hijo ha grabado en el disco de Conteo Regresivo de Gilberto, él hizo coros, ha hecho coros con Víctor Manuel, con Ernita, con muchísima gente también, toca guitarra, bajo, batería, o sea que él lo que le también se dedicó por la televisión, mejor le gustó más la televisión. Qué bien, bueno, pues Lucecita Benítez, en la Voz Nacional de Puerto Rico, cantó en la celebración al concluir y esto fue lo que dijo. Bueno, aquí está Lucecita Benítez, Lucecita. Buenas noches, qué rico verte, estás hermosa. Y tú también, fíjate. Qué bueno, hace tiempo que no compartíamos. Hace tiempo que yo, a mí me gusta estar bien escondida, no estar dando mucho la cara por ahí. Bueno, doña Anira, debes tener unas cuantas anécdotas. No, más que anécdotas, Anira, para mí en específico, es como mi hija, porque Yanira empezó desde que era una niña chiquitita conmigo. O sea, en todos mis espectáculos siempre Yanira estuvo y está. Y no solo eso, si Yanira tiene la virtud de ser un artista más dentro del escenario, porque Yanira nos ayuda a todos. Nos da letra, entra, o sea, si hay que entrar y nosotros no podemos, Yanira es de gran ayuda en el escenario, lleva tantos años sudando el escenario con otros artistas que yo creo que ya es hora de que ella vuele por sí misma, aunque siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho, pero lo que no le puedo permitir es que deje de cantar conmigo. Eso es especial. ¿Algún invento nuevo para el 2017? Bueno, sí hay muchos, lo que pasa es que no es el momento creo que de platicar de mis cosas. Ok. No es el momento. Tenemos una cita. Tenemos varias. ¿Puedes ser en privado? Claro que sí. Yo también. De verdad que la emoción se siente en este estudio, estamos viendo como tanto el padre Wison y Yanira están ahí con los ojos aguados a punto de llorar, pero es que imagínense, tantos artistas de la talla de todos los que han podido conversar con nosotros aquí en Paparazzi TV que te dirijan esas palabras que hablen tan bonito de ti, que hablen tan bien de su hija, debe ser otra cosa. Fabuloso. La verdad que no. No te puedo entre mí. Es un orgullo inmenso y como te digo, un privilegio, un honor de tener una hija tan linda y sobre todo como es ella como persona. Todavía más que por su talento la admiro por su corazón. Qué bien. Yanira, ¿qué le tienes que decir a tu papá? Que nos amo. Con todo mi corazón, imagínate, él y mami son mi vida y pues le estoy inmensamente agradecida. Esta pasión por la música lo heredé de él y la hemos vivido. Eso es como parte de nosotros, no es algo que es solo la carrera o algo aprendido, es algo que es parte de la vida, es lo que respiramos. Y en el caso que le estaba comentando que se acuerda cuando tú hacías los inventos en tu caso, ¿qué tú recuerdas fue ese instante en que dijiste yo creo que dedicarme a la música? Bueno, es que no me dio tiempo como a pensarlo mucho. En realidad, yo desde chiquita pues como lo veía él, yo iba a todas las patronales y me encantaba y me montaba las machinas en lo que él cantaba, pero estaba escuchando y viviendo todo eso. Y de hecho, si no me equivoco, es un jingle que estábamos haciendo que estaba la cuñada de ella y Dagmar, era Dagmar, era Gilda, no sé, y otro muchacho más y todo el mundo le dice, Yanira, métete. No, yo no, métete Yanira. Y la pusimos a cantar en el jingle. Son sacaron. Chiquitita estaba. Qué bien. Yanira, ¿cuál entiendes que es el artista que te falta por trabajar? Porque ya sabemos todos los que has trabajado, pero debe haber alguno que tú dices con esa persona quiero trabajar. Wow, de verdad que no sé. Hay una lista, hay una lista. De verdad que me siento bien privilegiada porque he tenido la bendición de trabajar, yo creo que con todos los de aquí y muchos de afuera he tenido la bendición de hacerlo también. No te puedo decir un nombre, qué sé yo, de verdad lo me vienen a ver. Pero qué bueno, qué bueno porque eso significa que has logrado todas las metas que querías. Bueno, siempre hay metas y siempre uno aprende todos los días. en este negocio y he tenido muchísimas satisfacciones que jamás pensé como de cantar a dúo con Glemore Roy, con Luis Fonsi, con Lizeth, con Chucho, con Dani Rivera, con Gilberto, de verdad que son bendiciones, de verdad. Qué bueno, yo siempre voy a dar lo mejor que yo pueda dar. Cuentan conmigo al 200 o al 2000%, porque yo trato por el mismo ejemplo de papi de hacer lo mejor que pueda. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Felicitaciones y también por su hija, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Bendiciones a ambos. y todavía esto no se queda aquí porque asignan el fiscal especial independiente para investigar a Jaime Perello, ex presidente de la Cámara de Representantes, en breve los detalles con los Uri Wuris. Estás viendo Papá Lassi TV por Plaza Las Américas. ¡Gracias!